Se vuelca a orilla de la cartera, aquí en Comisión Calles, afortunadamente no hay personas lesionadas. En las marcas que dejó en la maleza, pues derriba un poste que ya se encontraba golpeado por otro accidente, pues que había sido registrado días atrás y pues luego de esto queda dentro de esta propiedad privada. Presentar un poco más de la historia de Joel Valdés, él es una persona con discapacidad visual, la cual pues no ha sido obstáculo para realizar grandes logros. Estamos reflotando compañeros para que se quieran unir a nuestro equipo, trabajamos en penales del Estado de Nuevo León y necesitamos muchos compañeros. Con las ampliaciones que se están haciendo, hacen falta más policías. Encontramos sobre la carretera nacional del municipio de Allende, a la altura de Diego López, donde se registra un derrame de diésel y pues en estos momentos los elementos de protección civil se encuentran haciendo la limpieza de este derrame para evitar cualquier tipo de accidente. A este camión central derrama líquido de este vehículo. Afortunadamente no hay personas lesionadas. Donde presuntamente un tractocamión impacta una camioneta tipo Chevrolet, para luego al detenerse otra camioneta tipo Hilux, quien circulaba metros atrás, termina impactándose contra este vehículo. Nos encontramos en Cielo Mágico en esta tercera edición, así que acompáñenos a ver un poco de los mágicos momentos que se están viviendo. No te olvides de activar las notificaciones de nuestra página, para recibir todo nuestro contenido al momento. Internota Noticias, más cerca de ti.